bueno hoy vamos a ver tu fidelidad es una canción cristiana muy chévere y es corta para que se la pierda fácil en flauta dulce espero que le guste y empecemos pues bueno esta canción la vamos a hacer por la tonalidad de la mayor la mayor tiene tres alteraciones que es fa do y sol sostenido entonces vamos a empezar empezamos haciendo do sostenido que el do sostenido en la flauta dulce es con estos dos aquí y este sin pisar acá sin taparlo este es el do sostenido sin taparlo aquí este es el do sostenido que vamos a hacer entonces vamos a hacer vamos a hacer tres do sostenidos do 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 y luego hacemos re que simplemente alzar este dedo re do re y dejándose igual así destapado do re entonces va do do re mi bueno este mi ya es un mi agudito en la flauta dulce así que ya debemos dejar este hueco de atrás lo tenemos que tapar en la mitad no todo el hueco tapado ni todo el hueco destapado sino que quede un medio destapadito ahí para hacer ese agudo para hacer ese agudo debemos soplar un poquito fuerte para que salga el agudo entonces después de hacer do 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 re mi 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 hacemos otros dos mi agudos y luego hacemos fa sostenido agudo seguimos con el mi y el fa sostenido lo hacemos con el hueco de atrás tapado en la mitad se deja solo un huequito aquí así destapado entonces fa sostenido lo hacemos de esta manera son estos tres huecos tapados los de arriba de la mano izquierda y con la mano derecha la mano derecha abajo simplemente tapamos con el dedo anular y el dedo meñique tapamos el meñique en el último huequito y dejamos el hueco que le sigue destapado y seguimos con el medio tapamos el otro así y dejamos destapado también este si de esta manera mirenlo bien este es fa sostenido agudo luego de hacer ese fa sostenido vamos a hacer el re que el re acuérdese que es con la mano izquierda vamos a dejar estos dos huecos sueltos sin tapar y tapamos el de la mitad de los tres de arriba con el dedo medio y dejamos el hueco de atrás destapado o sea así simplemente así con este dedito es el re y luego hacemos dos sostenidos simplemente bajamos este dedito y ya quedó dos sostenidos y seguimos con el hueco de atrás destapado luego de hacer el do sostenido hacemos si lo hacemos tres veces si 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 y luego hacemos otra vez do sostenido entonces hacemos si 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 do re do sostenido no do sostenido re así 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 entonces vamos a hacerlo otra de estos bueno hacer ese do re hacemos dos veces re 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 do 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 y luego hacemos dos veces do sostenido entonces va re re do do con el hueco de atrás sin tapar y luego hacemos dos veces do sostenido y luego hacemos dos veces do sostenido entonces vamos a hacerlo sí le hasta las optionas que mancha la la con el hueco atras tapado no re re do do si do si la es el movimiento que vamos a seguir haciendo ahí la van cantando listo entonces después de hacer ese re re do do si do si la seguimos haciendo entonces vamos a hacer tres veces el la y luego hacemos si y luego hacemos do sostenido listo la 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 si do sostenido después de hacer el do vamos a hacer dos veces otros dos sostenidos o sea después de hacer dos veces el do sostenido después de hacer dos veces este do sostenido hacemos re hacemos re do 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 re do do re y caemos al si do 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 re si do do re si Y volvemos al do sostenido Hacemos do sostenido y luego si Do, si Y luego bajamos al la Que ya saben que son estos dos de la mano izquierda La mano izquierda es en los tres primeros Y la mano derecha en los huecos últimos En los cuatro últimos La mano derecha La mano izquierda es esta Y luego seguimos haciéndola La Y luego hacemos sol sostenido Que el sol sostenido son estos dos de arriba Como el la Y simplemente dejamos este destapado Y ponemos con la mano derecha En los dos huecos que siguen Dejamos este sin destapar Y con la mano derecha Tapamos los dos huecos que siguen Esto es sol sostenido Ahí dice sol sostenido Entonces vuelven a levantar La Sol La La Sol Bueno entonces después de hacer el Recuerde ser al la Sol sostenido Y volvemos al la Y luego hacemos Después de hacer De volver al la Vamos a hacer si Simplemente levantar Este dedito Y hacemos si Si lo hacemos dos veces Si, si Y Volvemos a hacer el la Simplemente bajamos el dedito Y listo Y así finaliza la canción Entonces va Esa es toda la canción Ahora vamos a tocarla todo Bien Bien Bueno, esa es toda la canción, simplemente es volverla a repetir varias veces, y así es una canción corta que es fácil de aprender, espero que les haya gustado, si hay algo que no entendieron, mejor dicho que dijeron que no entendí mi papá, por favor escríbeme abajo de este video que yo les responderé, listo, espero que les haya gustado y chao.